Viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando, sin sus metas se alcanzan jamás El problema de veces que viven a veces, no se trata solo de soñar La imaginación debe ser la solución, si los sueños pueden ser retras El chiste es luchar a alcanzación, no debes de dudar jamás Toda la creación viene de tu corazón, si lo escuchas él te enseñará Que con el poder de tu mente, todo puede transformar Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando, sin sus metas se alcanzan jamás El problema de veces que viven a veces, no se trata solo de soñar Es cuidar que tus sueños están en mal, nunca deben de desesperar No pierdas la fe ni un instante, nunca dejes de luchar La imaginación debe ser la solución, la manera de encontrar la paz Es cuidar que todos tus sueños, es cuidar que todos tus sueños le hagan bien a los demás Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñar Hay quienes viven soñando, sin sus metas se alcanzan jamás El problema de veces que viven a veces, no se trata solo de soñar Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Luchan sin querer, luego la phase volví Amor La Luchan sin querer Suprem CU